Abro hilo de la vez que una madre con derecho quería quitarme mi traje de Spider-Man y el de mis amigos. Un poco de contexto el año pasado por el 2 de agosto en mi país saben hacer una Comic-Con, que no es lo mismo que el original pero eso realmente no importa, y unos amigos y yo decidimos ir vestidos de Spider-Man, en ese momento era junio, por lo que pedimos unos trajes de Spider-Man que nos llegaron el 12 de julio por lo que después compramos las entradas para ir, pues eran las 2 de la tarde y nos fuimos ya con los trajes, al llegar un niño se nos quedó viendo, pues nos divertimos, tomamos fotos con personas y compramos alguna que otra cosa y bueno ya eran las 9 de la noche y teníamos hambre por lo que planeamos ir a un centro comercial pero un niño se nos pone enfrente, nosotros al no saber que quería seguimos con nuestro camino, al llegar por la salida una mujer se interpone, disculpe que necesita, ¿por qué ignoraron a mi hijo? pensamos que solo nos vio y nada más, mi hijo solo quiere una foto con ustedes, está bien señora tranquila, nos tomamos la foto con el niño y se veía como de 13 años, mamá me gustan sus trajes, ¿me puedes comprar uno? claro hijo, a lo que agarra a mi amigo fuerte del brazo, señora ¿qué le pasa? porque se van, les quería preguntar algo, ¿qué cosa? ¿dónde compraron esos trajes? en internet, ya suélteme señora, ¿qué te pasa? ¿por qué me gritas? me está lastimando el brazo por favor suélteme, señora suéltelo, tú cállate niño, mamá me gustan los trajes bastante, ¿me puedes comprar todos? denme los trajes, no, claro que no, señora usted puede comprarlos en internet por ebay, no, los quiero ahora, no señora nos gastamos tanto en esto y no podemos dárselo, no me importa, para los que no saben los trajes, de spiderman son como licras, por lo que solo estábamos en boxers, chicos mejor vámonos, pero Karen se tira sobre mí y me golpea en la cara, mis amigos la sujetan y su hijo al ver esto empieza de golpearme, pero otro amigo lo sujeta, señora ¿qué le pasa? denme los trajes, quiero los trajes mamá, por el relajo que se hizo la gerenta viene, ¿qué pasa aquí? estos niños le quitaron el traje a mi hijo, señora no mienta, señora y ustedes cinco acompañenme, estábamos viendo las cámaras y la gerenta al ver todo dice, señora le voy a pedir que se retire de aquí, no, la madre golpea a la gerenta, yo la sostengo con mi amigo, el niño al ver esto me empieza de golpear, pero otro amigo llamó a la policía, y doce minutos después llega a la policía, policías estos hombres intentaron abusar de mí, y robaron los trajes de mi hijo, señora deje de mentir, cállate pedazo de basura, señora tranquila explíqueme lo que pasó, estaba por salir de aquí con mi hijo, cuando estos violadores me empezaron a atacar, y robaron los trajes de mi hijo, además la gerenta que estaba ahí no me ayudó, señora deje de mentir, yo tengo cámaras que tienen grabado todo, déjeme ver, señora usted viene conmigo, mande, bueno antes de seguir con el video, un saludo a Doblado Japonex por comprar sus 10 segundos, hola, este es el canal que es el doblaje de la popularidad del meme, tipo animación, muy interesante, memes doblados al japonés anime, suscríbanse, así que para los que quieran pasar por su canal, tendrán el link en la descripción, también otro saludo a Abner por comprar sus 10 segundos, hola gente les quisiera pedir que se pasen por mi canal, se llama Boku no random, subo videos de contenido random, shitpost, memes, espero su apoyo, así que para los que quieran apoyar a este crack, tendrán su canal en la descripción, bueno sigamos con el video, chicos quieren presentar cargos, todos nosotros respondimos que no y la policía se llevó a Karen junto a su hijo a la patrulla y se fueron, chicos disculpen por esto les regalo unas entradas para mañana, nosotros aceptamos y nos fuimos, después mi amigo nos contó que ya había cometido escándalos y agresión que la condenaron a un año de cárcel, pero por hacer otra escena le dieron dos años más, moraleja de la historia, si ven a una Karen corran por sus vidas y empiecen a rezarle al de arriba, ¡Gracias!